Una profunda división del trabajo, fruto del desarrollo de las fuerzas productivas, que crea la necesidad de un mercado para abastecer a las diferentes ramas de la producción. En cuarto lugar, previa acumulación de riqueza, medio de producción de dinero, en mano de una minoría, la clase burguesa. La Constitución Política de la República, en su artículo cuarenta y tres, indica libertad de industria, comercio y trabajo. Se reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes. La interpretación de la Corte de Constitucionalidad en este sentido es la siguiente. El comercio, entendido como la actividad individual o colectiva, intermediando directa o indirectamente entre productores y consumidores, con el objeto de facilitar y promover la circulación de la riqueza, se encuentra especialmente reconocida y protegida en el artículo cuarenta y tres de la Constitución Política de la República, el cual preceptúa que el mismo puede ejercerse libremente, salvo, reza la norma, las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes. Como puede apreciarse, este precepto formula una reserva en lo relativo a que solo mediante leyes dictadas por el Congreso de la República puede restringirse la actividad de comercio. Bien, esto es lo que es el análisis de la realidad nacional y el sistema jurídico guatemalteco. Esta información fue recopilada por los informes sobre la situación de Guatemala de agosto de 2006, documento de realidad nacional del trabajo social elaborado por los investigadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el 2015, y también sobre la situación actual de Guatemala, el grupo de los cuatros, promovido por la Iglesia Católica a través del Afrodispao Metropolitano de Santiago de Guatemala, el Procurador de los Derechos Humanos, el Reverendo de la Alianza Evangélica de Guatemala, y el Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el año de 2014. También consta con una parte de aporte de la investigación, la Revista de Trabajo Social de Desarrollo Humano de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y Escuela de Trabajo Social del Instituto de Investigaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y también informes del Banco Mundial de Guatemala en relación al panorama del consultado en Guatemala del año 2017. Esa es una fuente bibliográfica del análisis que hemos realizado sobre el tema, repito, realidad nacional y el sistema jurídico guatemalteco. A continuación pasamos a la fase de preguntas, dudas o comentarios sobre ese tema de análisis. Muchas gracias. 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 ¿Qué resuelven los juzgados de paz? Los juzgados de paz resuelven, si son juzgados del orden penal, los delitos que pueden ser faltas en primer orden y delitos que no excedan de cinco años de prisión. Si son juzgados de paz civil, demandas que no excedan de más de diez mil o quince mil lextales según la jurisdicción a lo que corresponda. Eso resuelven los juzgados de paz. ¿Qué es un fundamento macroeconómico? ¿Qué es un fundamento macroeconómico del país? ¿Qué es un fundamento macroeconómico? 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 ¿Qué es un fundamento macroeconómico de un país? ¿Qué es un fundamento macroeconómico? A nivel internacional, está la Organización Mundial de Comercio, que vela el control correcto de buenas políticas de comercio a nivel internacional. Es la única que controla el comercio y en nuestro medio a través del Código de Comercio, que es una ley que regula las actividades de carácter mercantil. Para elegir el Procurador de los Derechos Humanos se hace una elección, se presenta una terna de posibles candidatos, y el Congreso es el que elige al Procurador de los Derechos Humanos, porque el Procurador de los Derechos Humanos es el representante del Congreso de la República en materia de derechos humanos. Ahí le corresponde al Procurador, velar por la defensa de los intereses de las garantías individuales y sociales del ser humano en Guatemala. El artículo 274 de la Constitución Política dice que el Procurador de los Derechos Humanos es un comisionado del Congreso de la República para la defensa de los derechos humanos que la Constitución garantiza y tendrán facultades de supervisar la administración, ejercerá su cargo por un periodo de cinco años y debe rendir informe anual al pleno del Congreso de la República con lo que se relaciona a través de la Comisión de Derechos Humanos. El Procurador de los Derechos Humanos en instancia de parte actúa en toda dirigencia en relación a ese tema en materia de derechos humanos y es electo a través, lógicamente, a través de una terna que se le presenta al Congreso de la República. Tiene que estar versado, en primer lugar, en materia de derechos humanos y tiene que ser abogado colegiado activo. ¿Por qué la jerarquía en Guatemala se arraigó tanto en el poder en comparación a los otros países? Miren, esto tiene fundamento histórico. Estas castas sociales que son las familias tradicionales son las que se establecieron desde la época de la colonia en Guatemala y es el grupo de familias que eran los criollos de ese entonces los que elaboraron la independencia de Centroamérica y de Guatemala. Ese grupo de familias estaba contrario a seguir tributando a la corona española y para quedarse con los fondos de los tributos de la corona española optaron por independizarse del reino español. y con eso comienza a apropiarse de los medios de producción del Estado de Guatemala y se van consolidando a través del tiempo estas familias hasta el día de hoy que son los que están arraigados y que no han permitido el desarrollo económico, político y social de Guatemala son las famosas familias que tienen el poder económico en Guatemala por eso se ha arraigado porque esas familias han inquistado en la política y se han mantenido a través de elegir y poner a sus gobernantes lógicamente para solventar sus intereses personales de capital y lógicamente a través de esto fomentar la corrupción e impunidad en nuestro medio por eso se han mantenido arraigados en el poder porque es una casta que viene desde la época de la colonia esto ustedes lo podrán ver más ampliamente en el curso del segundo semestre de Historia Jurídico Social de Guatemala con el profesor que les va a impartir ese curso van a ver cómo esta oligarquía se afianza en el poder desde la colonia hasta nuestros días me podría explicar un poco acerca de la corte de constitucionalidad la corte de constitucionalidad es un órgano de jurisdicción privativa independiente a los demás órganos del estado es decir, que usa de una autonomía completa su función es velar por el debido respeto al orden constitucional el debido respeto al ordenamiento jurídico guatemalteco y sobre todo a la defensa de la constitución y la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad es un órgano fiscalizador íntegro de la defensa de la constitución política contra los abusos del poder y contra los abusos que quebranten la constitución y el espíritu innovativo que contiene nuestra carta magna esta es la función primordial de la corte de constitucionalidad un ejemplo de inconstitucionalidad ejemplo recordemos que la constitución política es la norma de mayor jerarquía del ordenamiento jurídico de un estado y todas las demás leyes ordinarias, reglamentarias e individualizadas que existen dentro del ordenamiento jurídico de un país no deben violentar los principios y preceptos que están estipulados dentro de la constitución política de la república de Guatemala si una ley ordinaria por ejemplo viola preceptos que garantiza la constitución política de la república de Guatemala esta norma ordinaria puede ser planteada o plantea un recurso de inconstitucionalidad de la ley porque si esta norma que está esta ley fue creada y violenta garantías y principios constitucionales que la constitución política de la república de Guatemala garantiza a sus ciudadanos y a sus habitantes esto va en contra de lo que preceptó la constitución política de Guatemala y puede ser declarada inconstitucionalidad por violentar la propia constitución entonces ni una norma de inferior inferior a la constitución puede contravenir los principios los preceptos y las garantías que están consagradas en la constitución política para todos los habitantes del país los principios y los principios y los principios si en el congreso se presenta una iniciativa de ley que tenga intereses personales más no intereses del pueblo en la corte se encargaría de cargaría de regular eso si los intereses personales contravienen lo que la constitución política garantiza para todos los habitantes del país si puede la constitución la corte constitucional de oficio declarar la inconstitucionalidad de una determinada ley por tener intereses personales pero depende si los intereses personales siempre y cuando contravengan lo que la constitución política garantiza y regula a favor de todos los habitantes del país porque le podría le puedo indicar que muy una gran parte de leyes actualmente en Guatemala vigentes lo que protege son intereses personales y no intereses de la colectividad o del bien común pero que no pueden no sobrepasan violaciones que puedan contravenir la propia constitución por ejemplo las leyes tributarias protegen intereses personales porque obligan a tributar al que menos tiene y da facultades y exenciones a los que más tienen y decir a los capitalistas le dan facultades de exenciones fiscales que no tienen los que los pequeños contribuyentes entonces aquí hay un interés personal sobre un interés colectivo general pero estas leyes no llegan a rozar que sean inconstitucionales porque sería prácticamente constitucional una doble tributación o prácticamente que los impuestos excedieran del cien por ciento de lo que la constitución indica que se debe de regular en su cobro ¿Por qué el sistema jurídico guatemalteco se dirige sobre la garantía de la propiedad privada? bien esto es el fundamento ideológico del capitalismo el capitalismo protege dos sistemas la propiedad privada y la libre empresa que es el fundamento del modo de producción capitalista y el sistema jurídico guatemalteco protege esos dos tipos de elementos en su en su modo en su factor ideológico va a proteger la propiedad privada y la libre empresa porque son los fundamentos ideológicos que contiene el modo de producción capitalista prácticamente el desarrollo y fomento de los medios de producción y de las fuerzas productivas en campo y en bajo el control de una pequeña minoría que la clase burguesa o sea la clase capitalista entonces para que el capitalismo exista como modo de producción debe garantizar dentro del fundamento ideológico político y jurídico la protección de la propiedad privada y la libre empresa porque es su base de existencia de ser la esencia de este modo de producción por eso el sistema jurídico guatemalteco protege y garantiza repito la propiedad privada y la libre empresa porque es el fundamento propio del sistema capitalista perdido la добрada y la libre empresa y la grupo segurídico sudan computadores aunque no se da más Wild impacto no Gracias. Bien, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta o duda adicional?